Este gobierno hace algunos meses decretó la emergencia en el sector del patrimonio, que fue un aspecto fundamental en el cual, además de amplios e ingentes recursos que sirven justamente para darle forma y vida a este sector, se tuvo la decisión política de hacerlo, algo que no se lo había hecho durante muchísimos años o quizá no se había hecho de la manera como el actual gobierno lo está enfocando. La ministra Doris Solís, que en su momento fue ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, nos acompaña aquí en el Ciudadano TV. Usted ha sido nombrada como la nueva representante de los pueblos y de los sectores para mantener diálogo con ellos justamente. Pero antes de entrar en el diálogo para hablar sobre ese tema, quisiera que nos comente cómo se dio este proceso justamente que el presidente pidió en el tema del patrimonio para darle una fuerza fundamental. Bueno, he estado un año y medio al frente del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, como efectivamente usted señala, y ahí hicimos un gran esfuerzo primero por sacar de la desprotección enorme en que encontramos en la gestión del patrimonio cultural. Como bien usted recuerda, fue la pérdida de la custodia de Riobamba, el detonante para que el presidente emitiera el decreto de emergencia que le dotó al sector de 33 millones y medio para acometer justamente los temas más emergentes. Rehabilitamos 350 bienes patrimoniales, inventaríamos todos los bienes culturales y patrimoniales que, fíjese usted, estaban apenas en un número de 17 mil inventariados, fichados, conocidos, pero en este momento estamos hablando de un universo de 2 millones de bienes culturales y patrimoniales. Algo que no teníamos. O sea, no teníamos, por lo tanto no se puede cuidar lo que no se conoce, lo que no está inventariado adecuadamente, entonces queda ya toda una plataforma tecnológica y de inventario, de fichaje, de todos los patrimonios. Es decir, ahora sí podemos saber cuáles son los bienes que tenemos antes. Así es. Y lo que le iba a señalar, otro gran cambio, es haber inventariado todas las formas de patrimonio, porque antes se tenía una visión muy de lo monumental del patrimonio, centros históricos como el de Quito, el de Cuenca, edificaciones, monumentos, plazas, iglesias, pero el patrimonio es mucho más que eso. El patrimonio es también todos los bienes inmuebles, es decir, obras de arte, piezas de arqueología, en fin. Muchos de ellos están en el exterior y que no hemos podido traerlos todavía, inclusive. Y es el patrimonio inmaterial también. Por primera vez tenemos ya un registro fotográfico, un registro sonoro, un registro del patrimonio inmaterial de este país, que es quizá lo más potente, es decir, todas las manifestaciones de las culturas vivas. Todo esto a través del Instituto Nacional de Patrimonios. Así es, y de una unidad de emergencia específica que constituimos, pero que ahora se institucionaliza en el Instituto de Patrimonio. Ahora, usted tocaba un tema que también se abordó en la emergencia, que es repartir las piezas que salieron ilegalmente del país. Tenemos contabilizados 5 mil piezas que ya están en proceso de repatriación. ¿Por qué no se había hecho nada? El Estado ecuatoriano no invertía en pagar los abogados y los costos de repatriar. Hoy ya hemos traído en mi gestión 700 piezas y las otras están en difícil punto nivel. ¿Y qué tan difícil fue ubicarlas y justamente seguir los procesos legales para que puedan regresar? Ahí es clave la relación con Cancillería y con las fiscalías. Por eso también ahora hemos creado la Policía Patrimonial, que es una unidad de profesionales de la Policía capacitados en los temas de patrimonio y en la legislación nacional e internacional para repatriar. Vamos a ver un reportaje, Ministra, justamente del trabajo que se ha hecho en este tiempo y la gestión cuando estuvo al frente del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural. El robo de la custodia que reposaba en el Museo de Arte Religioso de Riobamba mostró el descuido y desprotección en el que se encontraban los tesoros culturales del país. Es por ello que el Ejecutivo en diciembre de 2007 declaró en emergencia el patrimonio cultural. A continuación veamos cómo avanzan las obras en este sector. A estos esfuerzos se sumó la creación del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, encargado de concertar las políticas, planes y programas patrimoniales con al menos seis ministerios y cuatro entidades adscritas. El decreto de emergencia del patrimonio nacional cultural de nuestro país tiene un monto de 33.660.000 dólares. Esto fue aprobado en un decreto presidencial del economista Rafael Correa, de nuestro presidente, en diciembre de 2007, muy sensible frente al deterioro que hemos tenido en todos los ámbitos del patrimonio. Usted cuenta iglesias derruídas, casas patrimoniales en el suelo, todo el tema de archivos históricos, por ejemplo, gran parte de los archivos destrozados. Esta cartera de Estado impulsa tres proyectos emblemáticos. La recuperación del Capacñán o Camino del Inca, que es un sistema vial pre-inca adoptado e integrado por este pueblo en el siglo XVI a su sistema vial principal en los territorios de lo que hoy constituye los cinco países andinos. La rehabilitación del ferrocarril constituye un proyecto de desarrollo sostenible que beneficiará a más de seis millones de habitantes de 15 provincias y 39 municipios. Además de los tramos rehabilitados, se incorporaron en este año en la ruta Quito-La Tacunga y la del Tambo-Coyoctor en el Austro. Y la recuperación de la red patrimonial en 22 ciudades del país para mantener sus tesoros culturales, potencializar el turismo y dinamizar la economía de estos cantones. En el Ecuador existen 22 ciudades patrimoniales, 22 apenas. Y resulta que de esas 22, 20 están en la sierra. Esto nos habla claramente de que tenemos un proceso que debe ir a fortalecer eso que tenemos, esa red, pero también a crear nuevos expedientes, hacer más investigación en zonas que también merecen una declaración patrimonial. O sea, no puede ser que tengamos una riqueza histórica, identitaria, una riqueza como pueblo diverso y el Ecuador con una riqueza natural eminentemente grande que va de la mano de la riqueza cultural y solo hemos reconocido estas ciudades. Otra de las acciones de este ministerio es la dotación de 198 sistemas electrónicos de seguridad colocados en iglesias, museos y centros culturales en 24 provincias del país, además de la repatriación de 175 piezas arqueológicas que fueron sustraídas del país, así como la capacitación a la policía patrimonial. Asimismo se destaca la apertura del Centro Cívico Ciudad Alfaro en Montecristi, lugar donde nació la nueva Carta Política del Ecuador. Para este año se espera avanzar en la construcción del sistema de información e indicadores de Galápagos que procura el desarrollo ordenado y armónico de las islas y apunta a retirar a estas de la lista mundial de patrimonios en riesgo declarado por la UNESCO. En Quito, Catalina Yanes, El Ciudadano TV. Muy bien, en este momento vamos a hacer una pausa y luego vamos a retornar en diálogo con la nueva secretaria de los Pueblos, Dori Solís. Vamos a hablar justamente de este aspecto que es fundamental para el nuevo enfoque político que tiene el gobierno en estas áreas. Dori Solís.